En esta oportunidad en Ahora TV estamos con Alejandro Olmos Gaona, es historiador, especialista en Derecho Internacional, especialista en un tema clave en la Argentina como es la deuda externa, obviamente es hijo del histórico político Alejandro Olmos que ya denunció en su momento en 1982 la deuda ilegítima y fraudulenta de la Argentina. Él ha continuado obviamente con el legado y las críticas y es por eso que hoy lo traemos aquí como para hablar de esta situación que todavía sigue vigente obviamente. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan complicado. En principio un número clave que a lo largo de la historia no ha quedado tampoco claro más que nada ahora, ¿de cuánto es la deuda externa en total que tiene la Argentina? Bueno, Cristina Kirchner dejó en 2015 una deuda pública total de 240 mil millones de dólares con un porcentaje de deuda externa que era alrededor de 80 mil. El gobierno de Macri en tres años esa deuda pública de 240 mil millones la llevó al 31 de diciembre a 332 mil millones con un endeudamiento externo neto que excede los 120 mil millones de dólares y estamos hablando al 31 de diciembre del 2018 sin contar estos últimos cinco meses donde ha habido nueva emisión de letras en dólares que por supuesto y además sin contar 28 mil millones de dólares del fondo monetario que cuyas entregas se han producido este año y falta en el 2020 un stock que es lo que lo que va a quedar, ¿no? O sea que si incluyéramos nada más creo el fondo la deuda hoy es de 200 de 360 mil millones de dólares una cifra absolutamente impagable la Argentina no tiene posibilidades de afrontarla y tendrá inexorablemente que reestructurarla en el 2020. Justamente en ese punto uno de los temas sensibles que se están tratando de cara a las elecciones son los precandidatos que se están presentando es si van en principio a pagar la deuda es uno de los de los puntos que quiere tratar de de averiguar el FMI respecto de los que se presentan como posibles candidatos para estas elecciones. ¿Usted cree que hay que reestructurarla concretamente independientemente de aquel que asuma el 10 de diciembre de este año? Y es que es inexorable, la Argentina no puede pagar, la Argentina no puede pagar porque en este momento tenemos 67 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central que están absolutamente comprometidas a través de las LELIC emitidas, el swap con China, los pases pasivos, si uno hace un análisis de reservas y de lo que debe el Banco Central están así y yo diría que hay un poco más de lo que se debe de lo que existe, por un lado. Por otro lado el Estado ha pedido el crédito al fondo para pagar, se termina el crédito del fondo y va a tener que seguir pagando, este año de acuerdo a la ley de presupuesto tenemos 15 mil millones de dólares para pagar, el año que viene hará una cifra mayor y en el 2021 también, entonces ¿qué pasa? Como diría un gran jurista amigo que fue juez de la Nación, el doctor Rosada, hay un partido de la deuda, ningún dirigente político de los que tienen posibilidades de acceder al poder habla de cuestionar la deuda, de investigarla, de decir bueno, hay cosas que habría que pagar y otras que habría que cuestionar, es decir, pareciera que el único camino que queda es pagar, lo ha dicho el doctor Alberto Fernández hace poco, que ellos van a pagar, que eventualmente renegociarán con el fondo si no se puede pagar, pero es como una especie de espada de amocles que sigue teniendo la Argentina desde hace décadas. ¿Usted considera que tiene que hacerse un estudio sobre la nueva deuda incluso del gobierno de Mauricio Macri, que no solo es la del fondo monetario, sino también otras deudas, incluso hay un bono polémico de 100 años que es parte del mismo proceso de endeudamiento que asumió como política de Estado el gobierno de Cambiemos? Bueno, yo creo que habría primero que hacer una auditoría general, cosa que nunca se quiso hacer desde el 83 en adelante, o sea, ningún partido desde el 83 quiso investigar la deuda en su totalidad. Y respecto a la deuda de Macri es más que evidente, ¿por qué? Primero porque de ese bono de 2.750 millones de dólares que se emitió a 100 años, cuando los argentinos saben lo que va a pasar dentro de 9 meses y nosotros ya supuestamente el ministro Caputo sabía lo que iba a ser la economía en 100 años, es una deuda que va a generar, esos 2.750 millones van a generar 21.000 millones de intereses, pero por otro lado se da la particularidad que entre los que compraron ese bono hay una offshore del ministro Caputo, aunque él negara que la tenía, es decir, los Estados Unidos informaron minuciosamente a la justicia federal que esa offshore la manejaba él y era accionista de esa empresa. Por otro lado, entre las cosas que no funcionan, que no trascienden, digamos, hay una denuncia efectuada, una imputación penal efectuada por el fiscal federal Federico Delgado, que es el titular de la fiscalía número 6, donde a través de una auditoría del Banco Central determinó que cuando se arregló con los buitres y en las emisiones posteriores intervinieron el ministro Luis Caputo, el subjefe de gabinete de Quintana, el actual secretario de Finanzas de la Nación, Santiago Bausilli, donde por un lado se emitían bonos y por otro lado empresas vinculadas a ellos los compraban. Es decir, esto además de tráfico de influencias, se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras categorías legales que no voy a explicitar acá. Bueno, el fiscal Delgado los ha imputado para que sean llamados a indagatoria y el juez de la causa está mirando todavía a ver si se decide, porque claro, si bien uno dejó de ser ministro, el otro sigue siendo funcionario del gobierno, el doctor Bausilli también sigue siendo secretario de Finanzas, entonces en este momento la justicia se dedica a investigar hechos del pasado, pero no la corrupción del presente. ¿Cómo podría aclarar respecto cuando se dice se está pagando la deuda o hay obviamente parte del presupuesto destinado al pago de deuda? ¿Se paga concretamente deuda o es intereses de deuda que de alguna manera o nunca en algún momento termina pagando en sí mismo el capital prestado? Primero quiero aclarar, cuando se fue la dictadura quedó una deuda de alrededor de 44 mil millones de dólares. Esa deuda siguió otra deuda, es decir, esa deuda original se siguió refinanciando siempre y en la justicia federal, en el juego federal número 2, hay abundantes testimonios, perisas, informes que lo demuestran acabadamente, por un lado. Por otro lado, en este momento, cuando uno habla de todo ese proceso de endeudamiento, se da cuenta de que nosotros pagamos nada más que intereses. O sea, en el presupuesto 2019 hay 746 mil millones de pesos, o sea, más de casi 15 mil millones de dólares para pago de intereses y apenas 50 mil millones de pesos para pago de capital. Y esto tiene que ver con, diría, con el viejo sistema de lo que es la usura, ¿no? Al usurero le interesa que el deudor le pague a perpetuidad intereses, porque si le cancela la deuda, deja de recibir esos réditos. Es un poco la base del capitalismo, en definitiva, que se sustenta a lo largo del tiempo. Exacto. Y yo me acuerdo que Martínez de Hoz, nuestro ex célebre ministro de Economía, cuando fue a declarar en 1984 a la Cámara de Diputados por la Estatización de la Ítalo, hablando de todo el problema del endeudamiento, dijo, la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Lo que no dijo Martínez de Hoz es que a través de este sistema de deuda perpetua significa que la Argentina esté condicionada por los acreedores, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial. Pues claro, es decir, si uno debe y pide nueva plata para pagar plata vieja, tiene que aceptar los condicionamientos del acreedor. ¿Qué opina cuando el kirchnerismo destaca que durante los años que fueron gobierno hubo una política de desendeudamiento? Bueno, yo eso lo he cuestionado mucho. Más allá de que esta es cuestión de materia opinable, acá hay una realidad. O sea, nosotros pagamos a los bancos extranjeros endeudándonos con agencias del Estado. El Fondo de Garantía de Suceso en la Vida del ANSES, el Banco de la Nación, el Banco Central y otros. Es decir, pagamos deuda fraudulenta sacando activos de la Argentina. Ahora, esa deuda que contrajimos con esas instituciones no es deuda que no haya que pagar. El problema es que, por supuesto, es más fácil. Es otro tipo, otra naturaleza de la deuda en sí misma. Exacto. Es más fácil renegociar esas deudas, es más fácil bicicletear a los jubilados que enfrentar a los acreedores extranjeros. Y por otro lado, en estas cuestiones donde nunca se habla claro, la Argentina no contrajo deuda con bancos porque, por supuesto, los créditos se acabaron. Pero se siguió emitiendo deuda interna, por eso la señora Kirchner dejó 240.000 millones de dólares de deuda. Pero además de eso, otra de las cosas que no se dice es que la Argentina firmó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso a pedirle a la señora Kirchner para darle 7.456 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012. Al Fondo Monetario, alrededor de 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para capitalizar nuestra cuota. Y al Banco Mundial, en el 2014, alrededor de 1.000 millones de dólares. Lo grave es que cuando la señora Kirchner hablaba de que estas instituciones financieras nos habían perjudicado, cosa que era exacta, habían sido partícipes de todos los planes de ajuste estructural que condicionó nuestra economía, en los proyectos de ley que mandaba al Congreso hablaba de manera notable de lo buenas que eran las instituciones. Hablando, por ejemplo, que el Banco Mundial quería establecer el pleno empleo, que el Fondo Monetario trataba de arreglar los problemas monetarios de los países y que el Banco Interamericano de Desarrollo quería eliminar la pobreza. Cuando sabemos perfectamente que en la Argentina nada de eso ocurrió. Entonces, el doble discurso, al pueblo argentino se le dice una cosa y en lo que se firma se pone otra. Con este estado de situación de la deuda externa, con la recesión que está atravesando la Argentina y todavía las políticas de ajuste que se están planteando actualmente, ¿qué perspectiva ven el corto plazo respecto de la situación de la deuda? ¿Cree que se puede caer en default o no? Yo creo que estamos técnicamente en default, porque la Argentina no puede pagar sus obligaciones. Entonces, recurre permanentemente a solicitar plata para pagar la plata que debe. Y la prueba es lo del Fondo Monetario. Si nosotros no hubiéramos tenido ese descomunal auxilio del fondo, la Argentina no tenía posibilidad de pagar. Ahora, ¿qué pasa? Esto significa pagar a unos y deber a otros. Deberle al fondo quizás no es lo mismo que deberle al Citibank o a un banco extranjero, porque al fondo podemos renegociar de otra manera, porque el costo económico del préstamo del fondo es muy bajo, pero hay algo mucho, extremadamente grave. Y es que el fondo condiciona sus préstamos a que el gobierno haga determinadas políticas. Ajustes, condicionamientos diversos, supresión de gastos del Estado que son importantes, acotar la inversión pública. Entonces, esto no es que el fondo lo puso en la carta de intención. Cuando el fondo hizo un informe del artículo cuarto, hace un año, o sea, en el 2017, ya decía lo que tenía que hacer la Argentina. Y ya mostraba que la Argentina, como siguiera haciendo estas políticas, es decir, no iba a conseguir plata en ningún lado. Entonces, cuando el gobierno recurrió desesperadamente al fondo, el fondo no iba a decir algo distinto de lo que ya había puesto. Entonces le dijo, señores, acá hay que acabar con determinadas políticas, hay que suprimir empleos, hay que rehacer ajustes que ustedes no están haciendo y, por supuesto, terminar en lo que estamos viendo que usted ha señalado acabadamente.